¡One Punch Man! Ya que algunos se decepcionaron debido a que Blast no era tan impresionante como creían Mientras que otros creen que Blast realmente cumplió con las expectativas de su poder Y bueno en este video más que nada estaremos analizando el máximo poder de Blast Además de responder a la pregunta de si Blast habría podido derrotar a Garou Cósmico Pero bueno una vez aclarado todo esto ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno algo que quiero recordarles es que la próxima semana ya regresa el manga Efectivamente estamos bastante cerca Pero bueno ahora si comenzando con el video Como ustedes sabrán Blast es considerado el héroe clase S número 1 Aquel que solo aparecería para enfrentar a una amenaza a nivel dios cuando la humanidad se encontrará en peligro Es por eso que la expectativa creada alrededor de Blast era increíble Además de ser uno de los héroes más misteriosos de toda la historia Es por eso que no podemos negar que la expectativa respecto a Blast era altísima Es decir había suposiciones de que Blast podría ser el único ser capaz de estar a la par de Saitama Siendo como lo mencionan el héroe más poderoso de todos Incluso había teorías de que Blast habría podido romper su propio limitador Pero bueno como lo mencioné en este último arco se nos ha aclarado en mayor medida el verdadero poder de Blast Aunque no tenemos una respuesta absoluta sobre su máximo poder Cosa que ya estaremos analizando a lo largo del video Ya que en primera instancia vamos a analizar el poder mostrado por Blast a lo largo de este arco Para posteriormente sacar mejores conclusiones al respecto Pero bueno ahora si comenzando con el análisis del poder de Blast En primera instancia tenemos que hablar de su fuerza física Y bueno como ya lo sabemos Blast en un principio era comparado con el mismísimo poder destructivo de King El cual como sabemos se ha robado las hazañas de Saitama Por lo que de primera instancia la fuerza de Blast era comparada con la de Saitama Desafortunadamente en su batalla contra Garou Cósmico no pudimos ver a plenitud esta enorme fuerza física Ya que mayormente los ataques utilizados por Blast fueron en combinación con su poder adicional En este caso usando el puño de gravedad Supongo que este puño de gravedad aumentaba la potencia de sus ataques De cualquier manera en la batalla de Blast contra Garou Cósmico nos dimos cuenta que estos golpes significaban un daño mínimo para Garou Cósmico Pero este mismo Garou Cósmico ya había recibido golpes normales de Saitama sin ningún problema Y a mi parecer el puño de gravedad de Blast y el golpe normal de Saitama estaban prácticamente al mismo nivel Por lo que de primera instancia podríamos decir que la fuerza física de Blast al menos de principio estaba prácticamente a la de Saitama en un estado normal Cosa que sin duda alguna es realmente resaltante Otra de las pruebas físicas que tenemos con respecto a Blast aunque no se vio en pantalla Es que estuvo a punto de acabar con el cien pies anciano Aunque como sabemos este logró escapar ya que Blast no acabó con él Pero como recordaremos Saitama requirió de un golpe serio para acabar con él Por lo que si Blast simplemente lo atacó con golpes normales tiene sentido que este ser haya logrado resistir estos golpes En conclusión básicamente la fuerza de Blast al menos en estado base podría compararse de igual manera a la fuerza de Saitama en estado base Cosa que es realmente resaltante Por otro lado ahora vamos con el aspecto de la velocidad de Blast Algo que también es realmente impresionante Lo primero que podemos resaltar en este aspecto es que al parecer es muy superior a la velocidad de Flash y Flash Ya que este héroe trató de poner a prueba a Blast con un resultado catastrófico Ya que Blast pudo ponerse a sus espaldas sin ningún problema Así que en este punto podemos confirmar que Blast es muy superior a la velocidad de Flash y Flash El que hasta ese punto era el héroe clase S más rápido Pero bueno la velocidad de Blast no se queda aquí Ya que como sabemos él también fue capaz de entrar en un combate directo contra el mismísimo Garou Cósmico Algo que hay que resaltar es que en este combate Blast no recibió ni un solo golpe de este ser Siendo que para ese punto este era uno de los seres más rápidos que hayamos visto Probablemente estando muy cerca de la velocidad de Saitama Pero a pesar de esto Blast todavía hizo una demostración mucho más impresionante Y esto es que todos los ataques de fisión nuclear lanzados por Garou Cósmico Fueron atrapados y desviados fácilmente por Blast Así es la velocidad de Blast era tanta que fue capaz de predecir y absorber todos los ataques de Garou sin ningún problema Lo que a mi parecer de primera instancia nos confirma que Blast era mucho más rápido que Garou Cósmico Ya que una cosa es que ambos lanzaran y recibieran ataques pero en este punto Blast jamás recibió un ataque Además de que predijo correctamente todos los ataques de Garou Algo que me parece sencillamente impresionante Pero bueno ya que analizamos tanto su fuerza como su velocidad Ahora vamos con uno de los poderes especiales de Blast Ya que como sabemos al parecer Blast es uno de los seres que tiene la capacidad de dominar el poder divino Es decir establecer un control sobre las fuerzas universales En este caso Blast al parecer se especializa en la manipulación del espacio Y gracias a esta cualidad ha mostrado varios ataques interesantes En primera instancia el más normal es la creación de portales para transportar objetos y personas Esto obviamente le da una gran ventaja a la hora de combatir contra alguien Ya que puede aparecer y desaparecer de cualquier lugar Además estos mismos portales le dan a Blast una capacidad realmente impresionante Para contener el daño en sus peleas Ya que uno de los usos principales que Blast le dio a estos portales Es el hecho de enviar el daño causado por Garou e incluso el propio Saitama a otro lugar Para que la tierra no se viera afectada por el impacto Vimos esto con los golpes de fisión nuclear Y también logró hacerlo a menor medida con el impacto de los puños serios de Saitama y Garou Donde logró transportar toda esta energía hasta la atmósfera de la tierra Por otro lado esta habilidad no es únicamente defensiva Ya que también dentro de su combate con Garou nos mostró algunas otras habilidades Como el cañón dimensional el cual es básicamente un ataque a distancia Aunque no muy veloz porque Garou pudo esquivarlo rápidamente Y también tenemos el puño de gravedad Con el cual como mencioné anteriormente Blast es capaz de maximizar la fuerza de sus ataques Y bueno básicamente todo esto que les he mencionado es lo que Blast nos demostró en su batalla principalmente contra Garou cósmico Dejándonos en claro que se encuentra en los máximos niveles de fuerza, velocidad y habilidad Pero esto no es todo ya que algo que no he mencionado es que en la mayoría de esta batalla de Blast contra Garou cósmico Este estaba conteniéndose ya que desde el principio de la batalla Blast estaba muy preocupado por sus compañeros Y también por la humanidad en general, incluso también por el hecho de que Garou estaba siendo nominado por el mismísimo dios Y no sabemos si Blast realmente quería acabar con Garou en ese momento Básicamente a lo largo del combate Blast estuvo peleando con dos handicaps enormes Número 1 Blast no podía utilizar todo su poder destructivo porque se encontraba en la tierra Es por eso que en gran parte de la batalla con Garou cósmico este quería llevarlo a otra dimensión Obviamente para que Blast pudiera desatar su máximo poder Y otra de las desventajas que Blast tuvo en toda la pelea es que tenía que preocuparse constantemente por sus aliados Además de también contener los ataques de Garou Ya que si Blast no simplemente tenía que desviar esos ataques Sino que tenía que moverlos a un lugar donde no pudieran causar daño Cosa que desgastaba de alguna manera la enorme concentración que Blast tenía que tener a lo largo del combate Además algo que nos confirmaría prácticamente que Blast tenía mucho más poder que ese Es que a lo largo de la pelea no recibió ni un solo golpe Pero como sabemos Blast si tiene marcas de combates realmente extremos Tanto en su armadura como en su propio cuerpo Por lo que esto nos confirma que ha enfrentado a seres mucho más poderosos que el Garou cósmico de ese momento Además de que de igual manera al parecer Blast ha enfrentado a otros avatares de dios Por lo que el hecho de estar enfrentando a Garou cósmico en ese momento no era nuevo para él A mi parecer la única manera que tenemos de conocer el máximo poder de Blast Y donde genuinamente vimos que se esforzó al máximo Fue cuando intentó contener la energía producida por los puños de Saitama y Garou En un principio nos dimos cuenta que él fue capaz de mover la energía producida hacia la atmósfera Ya que en un principio se encontraban en la tierra Y posteriormente él estaba determinado a desviar la dirección de toda esta energía Como sabemos a final de cuentas los compañeros de Blast llegaron a ayudarle Pero poniendo atención en el manga Blast estaba determinado a desviar esa energía por su propia cuenta A pesar de que fuera extremadamente difícil Por lo que podemos deducir que el máximo poder de Blast se encuentra muy cerca de ese nivel Y eso realmente no es poca cosa Ya que hay que recordar la capacidad destructiva que tenía esa energía Ya que si eran dos puños serios de Saitama encontrándose uno contra otro Produciendo una energía capaz de destruir varias estrellas o planetas De esta manera se nos podría decir que Blast tiene la capacidad de contener y redirigir toda esta energía Obviamente esforzándose al máximo Por lo que sin duda alguna esto nos podría confirmar que el nivel de Blast es bastante elevado Y es aquí en donde ahora si vamos con la pregunta principal ¿Blast habría podido derrotar a Garou Cósmico? Y bueno en primera instancia quiero recordar una frase que los compañeros de Blast le dicen al mismo Ya que mencionan que no creían que hubiera nadie más aparte de él que pudiera enfrentar a un ser con tanto poder divino Es decir que Blast también podía enfrentarlo o que ya había enfrentado seres de esa magnitud de poder divino anteriormente Aunque eso sí creo que una de las capacidades que más hacen resaltar a Garou Cósmico sobre todo es su habilidad de copiado Ya que sabemos que esta habilidad viene principalmente de parte de Garou Debido a que por ejemplo tenemos al emperador sin hogar o al mismísimo Saiko Soroshi Que no recibieron esta bonificación de copiado Esto se logró gracias a la capacidad de Garou Por lo que probablemente Blast no había enfrentado a otro ser que pudiera copiar sus técnicas de esta manera De hecho el mismo se ve muy sorprendido cuando Garou logra copiar sus puños de gravedad Por otro lado algo que también debo mencionar es que en la batalla de Garou Cósmico contra Saitama Garou Cósmico crece tanto su nivel de poder debido al mismo Saitama Esto es porque Garou comienza a copiar a Saitama y como este va creciendo muy rápidamente Garou también crece muy rápidamente Por lo que el propio Saitama es el que hace que Garou Cósmico crezca tan rápido Al contrario de si enfrentara a Blast directamente Creo que el crecimiento de Garou no sería tan rápido como contra Saitama Y por otro lado pienso que Blast de alguna manera podría haberle hecho frente a este copiado Ya que como vimos a pesar de que Garou Cósmico logró copiar el puño de gravedad de Blast Este aún así no pudo impactar ninguno de sus golpes Por lo que Blast seguía siendo superior al menos físicamente Garou Cósmico puede copiar la habilidad hasta que el personaje contrario la utiliza Y a mi parecer en una hipotética pelea de Garou Cósmico contra Blast Garou Cósmico intentaría utilizar el modo Blast Algo similar a lo que hizo con Saitama copiando sus técnicas muy rápidamente En este caso dudo mucho que Blast tuviera la capacidad de crecimiento tan elevada como la tiene Saitama Por lo que a mi parecer llegaríamos a la conclusión de que Garou podría copiar las técnicas de Blast Hasta alcanzarlo y luego superarlo Ya que algo que Garou menciona es que este no solo copia las técnicas de sus rivales Sino que las mejora y las supera Es por eso que de primera instancia se me haría muy difícil que Blast tuviera la capacidad de derrotar a Garou Cósmico Sobre todo por el copiado de este Ya que independientemente de todo yo supongo que Blast si tenía un nivel superior tanto a Garou Cósmico inicial Como al primer Saitama que conocimos Ya que como dije su máximo poder está prácticamente a la par de dos puños serios encontrados Por lo que de igual manera supongo que Blast podía emitir esa cantidad de energía para destrozar a sus rivales Así que de principio pienso que el poder de Blast no era poca cosa Ya que creo que él si era el ser más poderoso que habíamos visto hasta ese punto Obviamente una vez que la batalla de Saitama y Garou comienza Vemos como estos comienzan a crecer descontroladamente Y creo que en este punto si serían capaces de superar a Blast Ya que hasta el momento no se nos ha mostrado ninguna manera en la que Blast pueda aumentar su poder Pero obviamente no hay confirmación de que no pueda hacerlo Pero directamente con esto si Blast no tuviera alguna capacidad de crecimiento igual a la de Garou o la de Saitama Creo que no podría derrotar al mismísimo Garou Cósmico por esta misma razón Aunque eso si en este punto no estoy tomando en cuenta el hecho de que Blast anteriormente ya ha enfrentado avatares de Dios Y posiblemente incluso más poderosos que Garou Es por eso que creo que posiblemente Blast debería tener alguna manera de enfrentar al poder divino Ya sea que Blast tenga la capacidad de absorber este poder o también de sellarlo Ya que a mi parecer el hecho de que Blast tenga tanta experiencia con el poder divino Podría darle una enorme aventaja en este combate Ya que si a mi parecer Blast todavía estaba guardando técnicas sorprendentes y también un poder abrumador Por lo que posiblemente tenga claves para enfrentar a este tipo de rivales Y debido a que específicamente no vimos el máximo poder de Blast Si yo tuviera que apostar a algo Pienso que a final de cuentas Blast si habría podido derrotar a Garou Cósmico Ya que pienso que Blast es un personaje con muchísima experiencia Y probablemente una vez descubierta esta habilidad de copiado por parte de Garou Habría buscado una manera para que Garou no siguiera copiando su poder Además de que creo que si o si tendría que tener una manera para neutralizar el poder divino De esta manera yo pienso que Blast podría haber obtenido la victoria a final de cuentas Obviamente sobre todo si sus compañeros le quitaban esos handicaps Es decir llevarse a todos sus compañeros héroes y posiblemente transportarlos a otra dimensión Donde Blast tuviera la oportunidad de desatar su máximo poder Pero bueno ahora si ya para concluir este video Yo creo que Blast es uno de los seres más poderosos del universo de One Punch Man Siendo únicamente superado por Saitama y Dios Y estando directamente a la par de Garou Cósmico Aunque como dije yo creo que lo hubiera ganado Por lo que si a mi parecer Blast no ha sido para nada decepcionante Desde su primera aparición ya era el personaje más roto al que habíamos visto Obviamente después de los aumentos de poder de Garou y Saitama esto cambió Pero aún así creo que Blast todavía tiene mucho potencial Y aún no se nos ha mostrado su máximo poder Por lo que sin duda alguna desde mi punto de vista Blast no ha sido ninguna decepción y ha cumplido con lo que se prometió Es decir ser el héroe clase ese más poderoso de todos Y siendo capaz de detener y enfrentar a una amenaza de nivel Dios Que pusiera en riesgo la humanidad Por lo que a final de cuentas yo si estoy muy satisfecho con la participación de Blast Pero bueno como saben ustedes también pueden dejarme su opinión en los comentarios De esta manera terminamos el video Pero antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias Y ahora si sin nada más por añadir Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!